Y hoy ya no queda nadie aquí Y yo vuelvo a estar enfrente de mí Y hace tiempo que no sé de ti Quizás sea mejor así Ya es tarde o no es tarde Dime si eres feliz Ya sabes, cada tarde Sigo esperando aquí Y pido lo mismo cuando te conocí Un café largo Con un chorrito de alegría Un café largo Y tú ya no estás aquí Ahora escribo Delante de dos cartones de vino Y su puro tinta por los poros de mi piel Y maldigo Esta cafetería ¿Dónde solíamos perder el tiempo? ¿Dónde solíamos ganarle al miedo? Maldito invierno 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 Maldito invierno